Recientemente se acaba de publicar un estudio científico que sacude las bases de lo que sabíamos sobre la evolución de las plumas. Un equipo multinacional de científicos ha dado a conocer pterosaurios con plumas. A continuación te cuento más a detalle sobre este impresionante descubrimiento y sus implicaciones. Quédate en este tu canal, Paleos, la historia de la vida en la Tierra. Era lejanísimo 1758 y el naturalista sueco Carl Linneo recién había creado el sistema de nomenclatura científica de los seres vivos, que empleamos hasta el día de hoy. En ese entonces, Linneo creó el rango taxonómico de aves. Las aves eran claramente distintas de otros vertebrados y una de sus características más notables era la presencia inequívoca de plumas. Ningún otro vertebrado actual porta dichas estructuras y por mucho tiempo estas definieron lo que era un ave. Todo iba de maravilla cuando en 1861 se comenzaron a descubrir plumas fósiles y posteriormente las aves más antiguas del mundo, como Arqueopteryx. Siete años después, Huxley, el amigo de Darwin, fue el primero en darse cuenta que las aves guardaban relaciones evolutivas con los dinosaurios. Su idea fue desechada por mucho, mucho tiempo, hasta que llegó Ostrom y en la década de los 70 convenció a la comunidad científica de las ideas de Huxley, ampliándolas. Para finales de los 80 ya estaba más o menos claro que las aves eran dinosaurios, pero faltaba algo importantísimo, encontrar dinosaurios emplumados. Sin ellos, la hipótesis se venía abajo. No hizo falta esperar mucho, pues en 1996 se describió al primer dinosaurio no aviano con plumas, aunque por aquel entonces sus descriptores creyeron que era un ave. Pasó el tiempo y las plumas se volvieron algo relativamente habitual en terópodos y hasta la fecha existen más o menos 33 especies conocidas con evidencia de estas estructuras. Gracias a esto, se pensó que las plumas habían evolucionado en los terópodos y posteriormente se habían especializado en las aves. Pero oh sorpresa, para el año 2002 apareció el primer ornitisquio con filamentos preservados, un Cytacosaurus, y en 2009 otro ornitisquio, el Tianyulong. Los defensores del canon terópodo decían que estas estructuras no eran plumas, sino meros filamentos que, si bien tenían un origen común, no se consideraban plumas. Pero en 2014 se describió aculindadromeus, y en este dinosaurio se encontraron evidencias de estructuras más avanzadas que simples filamentos. Algunas de ellas inclusive tenían vexilos y eran por ende plumas. Los que se quedaron atrapados en los noventas argumentaban que no podía ser. Por otro lado, la comunidad científica se replanteó el origen de las plumas y propuso que estas pudieron haber surgido en el último ancestro común de todos los dinosaurios, y que se perdieron en grupos como el de los saurópodos y otros dinosaurios sin evidencia de plumas, pero de los cuales conocemos la piel. Pero, ¿y los pterosaurios de los que hablé al principio, cómo encajan ellos en la historia? Bueno, debes saber que los pterosaurios eran los primos hermanos de los dinosaurios. Estaban muy relacionados a estos, pero no formaban parte de su grupo familiar interno, como las aves. En la piel de los pterosaurios se identificó la presencia de unas estructuras similares a pelos, desde 1831, 30 años antes de que siquiera se descubriera la primer pluma de Archaeopteryx. Por aquel entonces, algunos paleontólogos pensaban que los pterosaurios eran similares a murciélagos o incluso un grupo de murciélagos, por lo que estos filamentos no sorprendieron demasiado a nadie. Pasó el tiempo y los pterosaurios fueron reconocidos como un grupo especial de reptiles voladores, distinto a los murciélagos y a las aves, y con este reconocimiento también se hizo notar que sus peculiares pelos debían recibir un nombre propio, y lo recibieron, pero hasta 2009, y fueron llamados pignofibras, a veces también llamadas pignofibrillas. Y ahora un intermedio. Les explico rápidamente el modelo de evolución de las plumas para que vean cómo es que se conectan estas dos historias. En la etapa 1 tenemos al filamento simple, también llamado protopluma. En la etapa 2 tenemos que el filamento de la etapa 1 se ha dividido en múltiples filamentos, pero permanecen unidos a una base común. En la etapa 3 tenemos un filamento central grueso, el llamado cálamo, del que se desprenden otros filamentos que surgen de un punto en común. La etapa 4 es similar a la etapa 3, pero los filamentos secundarios ya no tienen un punto de origen común, sino que surgen a lo largo del cálamo. La etapa 5 es una variación de la etapa 2, en la que los múltiples filamentos están unidos no a un punto central común, sino a una estructura membranosa, parecida a una escama. La etapa 6 es continuación de la etapa 4, en la que los filamentos que surgían del cálamo están unidos por filamentos secundarios que poseen ganchos, formando una superficie continua, llamada vexilo. En la etapa 7 la pluma se vuelve aerodinámica, y el cálamo ya no se ubica en el centro, sino que está desviado hacia un lado, haciendo que el vexilo sea más largo de un lado que del otro. Estas son las típicas plumas de vuelo de un ave. La etapa 8 ve ya la modificación de las plumas para otros propósitos, como el despliegue, la producción de sonidos o incluso la recepción de estos. Volvamos al tema. Las pignofibras de los pterosaurios cumplían con lo esperado de la etapa 1 en la evolución de las plumas, filamentos simples. Y precisamente, al ser tan simples, se hipotetizó que habían surgido de forma independiente a las plumas, es decir, eran estructuras análogas, aunque cercanas, por lo que se hablaba incluso de evolución paralela. Después de todo, estudios moleculares demostraron que los cocodrilos tienen los genes capaces de generar plumas, pero no los genes que guían su desarrollo. Para que me entiendan, tienen los materiales para hacer una caza, pero no los albañiles. Y justo el 17 de diciembre de 2018, en una publicación anticipada, salió un artículo en el que se estudian dos ejemplares de pterosaurios anurognátidos, también preservados, que se encontraron no solo las clásicas pignofibrillas, sino también estructuras ramificadas que representan los estados 1, 2 y 3 de la evolución de las plumas de las aves. Esto representa un hecho histórico, pues evidencia la presencia de plumas simples en pterosaurios, y desde luego, al estar presentes en estos bichos quedan dos posibilidades. Uno, que hayan evolucionado de forma convergente, lo cual es poco probable, pues siguen exactamente el mismo trayecto esperado en cambios morfológicos para la evolución de las plumas. O la hipótesis dos, que estas estructuras derivan de un ancestro en común. Este último escenario es el más plausible y nos lleva a replantearnos todo lo que sabíamos de la evolución de las plumas, pues al parecer estas estructuras son ancestrales a todo el grupo que incluye a los pterosaurios y dinosaurios. Su ausencia en dinosaurios como saurópodos y ornitópodos no es por ende un carácter ancestral, sino uno derivado. Es decir, no tener plumas era la innovación. Recapitulando, en 1758 se pensaba que las plumas eran exclusivas de las aves. En 1996 se comenzó a pensar que habían evolucionado en los pterópodos. Para 2014 se comenzaba a sospechar que en realidad evolucionaron en el ancestro común de todos los dinosaurios. Y solo 4 años después, en 2018 se plantea que en realidad estaban presentes desde el último ancestro común entre dinosaurios y pterosaurios. Y con esto se rompe un paradigma más en paleontología. Espero que este video te haya gustado. Si es así, no olvides dejarnos tu like y suscribirte si aún no lo haces. No olvides activar la campana de notificación para enterarte de cuando subimos un video nuevo. Hasta pronto, paleonenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!